¡Aplausos! La primera que salía televisada ¿Estás seguro? ¿Convencido? Ni sabía que firmaba nada Ni sabía que firmaba porque era amateur ¿Amateur? ¡Ah, boludo! Voy a tratar ¡Vos querés todo! Señoras, señores, tengan muy buenas noches y llegamos así a la primera pelea profesional de la noche se enfrentan a la distancia de 6 rounds en la categoría Superligero en el Rincón Rojo representando a La Plata con un peso de 62 kilos 350 6, 2, 350 ¡Oscar Alberto Mutuberría! Y en el Rincón Azul representando a El Dorado Misiones con un peso de 61 kilos 700 6, 1, 700 ¡Vicente Martín Rodríguez! Será árbitro el señor Carlos Baez son jueces Javier Geido, Arturo Villegas y Edgardo Coduti son 6 rounds en la categoría Superligero y en la primera pelea profesional de la noche ¡Gracias! 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 Gracias.